Ecos del Pasado, un programa donde te reencontrarás con la historia de tu municipio, la región y del estado. Ecos del Pasado es la reminiscencia de las fechas históricas más importantes que forjaron la historia de la región. Ecos del Pasado es recordar, vivir el presente y fincar el futuro. Ecos del Pasado, con el cronista municipal, profesor Héctor Pascual Gómez Soto. ¡Comenzamos! Vamos a trabajar los sábados, vamos a trabajar unos tres meses los sábados y vamos a empezar a trabajar con algunos datos interesantes, como siempre lo tenemos acostumbrados. Y agradecemos en todo lo que vale el licenciado José Juan Llamas Aldíbar y a nuestros amigos Rodrigo Rivera, que nos tiene aquí complacidos, atendiéndonos muy bien. Bien, pues, como es lo clásico del programa, empezamos con las efemérides. El día de hoy también tenemos algo sobre la presentación del libro de Simito Quesada. Y hoy se presenta un libro muy interesante en el lobby del Auditorio J. Isabel Robles. Me da por la doctora en Filosofía y Letras. Bueno, más bien es doctora en Reyes, licenciada en Filosofía y Letras, pero es doctora en Lingüística, algo así. Y está muy interesante el libro porque habla sobre palabras que usamos aquí en la región del Cañón de Juchipila y palabras que se usan allá en Zacatecas, en la parte norte. Entonces, va a estar muy interesante y después vamos a comentar acerca de esto. Muy bien, pues empezamos con las efemérides. El 9 de abril de 1935, en el antiguo municipio de Estanzuela, recibe el nombre de García de la Cadena, el cual conserva hasta hoy la fecha. Fíjense que vamos a hablar adelantito también de este hombre liberal que fue don Tinal García de la Cadena. El 9 de abril de 1882 inicia su temporada Ángela Peralta. Ángela Peralta fue una soprano muy interesante en aquella época, durante la cual fue Fernando Vialpando, sustituye, fíjense, a Francisco Rosas en la dirección de la orquesta. O sea, qué interesante también este dato que tenemos aquí. Y también decirles que Ángela Peralta, cuando fue gobernador, el señor Jesús Arechega Mojarro, pues ella estuvo muy en contacto con esta gente. Antes la cultura así era, la cultura traían a sopranos, a orquestas, era muy diferente ahora. Antes sí era cultura, bueno, cultura francesada, porque era en la época del porfiriato. Pero, al fin y al cabo, era una cultura muy interesante la que se llevaba en aquella época, porque se trataba de cultivar. Y también tenemos que el 11 de abril de 1920 se destina, ah no, perdón, estamos en el 10, 10 de esta fecha, 10 de abril de 1915, se comunica al gobernador de Zacatecas que cualquier persona que se le compruebe ser falsificador de billetes, se le pase por las armas, o sea, se le fusile. O sea que usted no podría traer billetes falsos, porque lo fusilean ahora. Si usted trae billetes falsos, pues son 10 o 12 años de cárcel. Antes no, se le pasaba por las armas, más difícil. 11 de abril de 1920, se destina a dos piezas de la Casa Coral de Juchipila para las oficinas subalternas de la hacienda de esa población. Fíjese, se destinan dos piezas de la Casa Coral de Juchipila. Qué interesante, imagínense quitarle, en este caso, a la iglesia o al clero dos casas para una oficina de hacienda. Pues era algo increíble. Y también tenemos que el 11 de abril de 1934 se les pone a colocar una placa en la casa donde nació el general el general Graciela Cadena, en Tabasco, Zacatecas, que vamos a hablar sobre unas imágenes de nuestro amigo Pablo Dávila, de Tabasco, sobre la casa de este señor y cómo hace algún tiempo la destruyeron. Y es un patrimonio cultural del municipio y van a ver ustedes la fotografía, cómo está caída esta casa. Y el 11 de abril de 1995 se presentó el libro Zacatecas, síntesis histórica, coordinados por el profesor Roberto Ramos Dávila. Fíjese que qué interesante yo estuve en esa presentación de ese libro. El 11 de abril de 1995 era una semana cultural y hace un… ya llovió, ¿verdad? Entonces hace un buen rato hicimos presentes ahí y estuvieron el Marco Antonio Flores Zavala y algunas otras personalidades que fueron las que presentaron por ahí el libro. Bueno, que fue gente que trabajó en el libro. Muy bien, pues vamos a platicar un poquito acerca del trabajo del Simito Quesada en unos momentos más después de este corte comercial. Regresamos con más de Ecos del Pasado, en donde nuestro propósito es transportarte a la historia de nuestros pueblos del sur de Zacatecas. Continuamos. El arte de la construcción, ahora en manos de mujer y LUDEC. Centro de Materiales Triturados, La Criba. Te ofrecemos arena lavada, grava, tierra, piedra y todo el material que necesites para tu construcción. Además, contamos con el servicio de renta de maquinaria y camiones de volteo. Llámanos al teléfono 463-955-2989. Estamos ubicados en Prolongación Álvaro Obregón, en Jalpa, Zacatecas. Pasando el asilo, Centro de Materiales Triturados, La Criba. El Cuatrero, todo para el vaquero. Te ofrecemos camisas, sombreros, pantalones, cachuchas, navajas, tejanas. Como tú ya sabes, todo para el vaquero. Además, recuerda que armamos y lavamos tu tejana. Estamos ubicados en Villanueva, Zacatecas, calle Libertad, número 5. En Tabasco, Mercado Juárez, número 96. Y en Calvillo, Aguascalientes, calle 5 de Mayo, número 107. El Cuatrero, todo para el vaquero. Simplemente, tu mejor opción. Funeraria Carrillo, ¿se encuentra usted preparado para lo inevitable? En Funeraria Carrillo, estamos para apoyarlo en esos momentos difíciles. Nos encontramos ubicados en la calle 5 de Mayo, número 403, en Jalpa, Zacatecas. Y en Tabasco, en calle Gómez, Parías, número 58, Centro. Contamos con dos salas de velación en Jalpa. Amplia experiencia en cremación y embalsamado. Servicio especializado de traslados nacionales e internacionales. Estamos a las 24 horas del día, los 365 días del año. Pregunte a nuestros agentes por el plan previsor. Llámenos a los teléfonos, 955-2061 en Jalpa y en Tabasco, 957-0546. Funeraria Carrillo y yo. Si quieres a Cuchipilas cerca de ti, escucha Pulso Radio. El que no conoce la historia de su pueblo, es extranjero en su propia tierra. Enseguida volvemos con más de Echos del Pasado. Bien, pues, bien, estamos con ustedes y comentando este conocimiento pesada. El escritor jalpense me presentó el jueves una versión de la ruptura amorosa de Raída que fuiste es nube, que fue un premio nacional de poesía. Y él, en este poemario, pues es una recopilación de toda su poesía desde, bueno, desde que él empezó a trabajar en poesía, porque ya también sabemos que trabaja algo de novela, un cuento corto, pues don Cimito Quesada se presentó precisamente en el, en lo que fue, bueno, él ganó en sobre los Juegos Solales Ramón López Valera 2010. Y hasta ahora se le hizo justicia, ¿verdad? Se le editó este libro. Y fíjese que don Cimito Quesada habla mucho acerca de esto que es su pueblo, sobre su pueblo de Jalpa. Y él nos, cuando usted lee sus libros, que son algunos ya bastantes, pues evoca muchas partes de su infancia, de su adolescencia y de su juventud, ¿verdad? Y pues vamos a ver, vamos a ver la posibilidad de él ya estar radicando aquí en Juchipila, desgraciadamente todavía está en Zacatecas. Ayer nos comunicamos con él y no pudo venir, pero posiblemente el próximo sábado lo tengamos aquí en presencia de nosotros para que nos comente sobre Raída, que fuiste nube, verá una serie de poemas que nos va a presentar. Y fíjese que así como él también, los jalpenses están haciendo mella en la cuestión de literatura. Hoy tenemos a las seis de la tarde en el lobby del Auditorio J. Isabel Robles la presentación del libro de la doctora Mónica Muñoz Muñoz, que es un libro de léxicos o lenguajes comparados con el lenguaje que se usaba aquí en aquella época o en esa misma época en la región del Cañón de Juchipila y en la región del norte de Zacatecas. Y van a estar dos profesionistas, dos personas que también han destacado en sus ámbitos. Está Pedro, ahorita no recuerdo su apellido, él tiene un puesto de camotes, así que decirlo. Pedro Villarreal, Pedro Villarreal se ha dedicado mucho a las artesanías últimamente. Y él es licenciado en literatura también y él ha trabajado mucho también en algunas revistas como Corre Conejo Corre y ya está dentro de un libro, 27 jóvenes en el mar de los Efeos. Es una recopilación de poesía joven donde Pedro Alberto Villarreal tiene algún poema por ahí. Y también decirles que Pedro Alberto Villarreal también ha sido ganador de los Juegos Florales aquí en Jalpa. Y también estará presentando el libro la arqueóloga, ¿verdad? Evelyn Joshua Saucedo va a estar presentándola porque es muy interesante la arqueología y la antropología en el sentido de la pérdida o de la ganancia de la literatura o de algunas palabras. Por ejemplo, charico, ¿usted sabe qué quiere decir charico? En Jalpa se usa mucho la palabra charico, quiere decir pequeño o chico, ¿verdad? O aquellas palabras que ya se fueron al olvido que nosotros las escuchamos y decimos que están maldichas como Juites, Trujites o Benites. O el famoso Aiga, Aiga ha sido como Aiga ha sido. Esa palabra la hizo muy famosa a un expresidente de la República, de Aiga ha sido como Aiga ha sido. Entonces, estas palabras que están muy arraigadas en nuestra gente todavía, si usted lee el Quijote de la Mancha en su edición original, estas palabras o este tipo de lenguaje lo va a usted a escuchar o a leer en el libro del Quijote de la Mancha. Es el español antiguo que se nos quedó mucho. También tenemos una combinación de palabras, por ejemplo, árabes, aljíber, es palabra árabe, aguja, es palabra árabe también, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de amalgamas de palabras, Doña Mónica Muñoz Muñoz nos va a hacer un comparativo del lenguaje, ¿verdad? De aquí del sur de Zacatecas y de allá del norte de Zacatecas. Y pues los invitamos a las seis de la tarde, es uno de los eventos que yo, se me antoja que es uno de los mejores eventos culturales que tiene la Semana Cultural. Estuvimos precisamente el miércoles, sí, el miércoles jueves, más bien el jueves. El jueves se presentó, nosotros pensamos ver unas obras del teatro buenas. Pensamos que era así como un tipo de café literario, ¿verdad? Porque de repente empezó a tocar, aunque tocan muy bien, un respeto para ellos al dueto Dos Corazones. Y luego al médico José Luis Carrión Muñoz con un poema. Y luego una poesía de una niña que compitió en San Luis Potosí. ¿Verdad? Ella compitió en San Luis Potosí por parte del CETIS. Y al último, pues el monólogo este de Cuatro Sirios ante un cadáver. Un monólogo muy interesante, pero de repente como que sí se caía por los espacios que se hacían en el inter de ir y venir. Este, en la dirección de Sergio Nava, ¿verdad? Este, pues ahí habría que, somos críticos, hay que ser claros. Al público no se le da la espalda porque es una falta de educación. Puede ser tres cuartos o medio cuarto, ¿verdad? Pero este, se le da mucho la espalda, estuvo muy bien, o sea, bien, en el buen sentido de la palabra. Ojalá y es un, este, bueno, es un talento jalpense. Eso nosotros tuvimos a ella, la tuvimos a esta niña que estuvo en el monólogo, estuvo en nuestro grupo de teatro. Me da, era muy seria ella, pero ahora creo que ya agarró la onda del teatro. Muy bien, pues. Y hoy creo que se presenta un grupo de danza de Jerez Zacatecas de la Casa de la Cultura, ¿verdad? Y también vamos a tener, pues, la... Y cerramos, ¿verdad? Cerramos con broche de oro, ¿verdad? Este, con este, esta orquesta, ¿verdad? Está muy interesante, vamos a ver quién va, a ver si vamos los viejitos a bailar, porque, bueno, ahorita ya se trata de pura banda, ¿no? Y algunos narcocorridos, ¿verdad? Pero esa es nuestra cultura, desgraciadamente tenemos que vivir con ella, con esa cultura. Entonces, pues, está bien, el cierre está, digamos que aceptable. Habría que hacer un estudio sociocultural de las semanas culturales, y qué nos está faltando, y qué nos está sobrando. Muy bien, nos vamos a un corte comercial y regresamos con don J. Trinidad García de la Cadena, un liberal que, desgraciadamente, en su casa ya ha estado intervenida, ¿verdad? Ya creo que la están derrumbando, el único indicio de donde nació, donde vivió él. Vamos a tener algunas fotografías muy interesantes de, de Paul, de Paul Dávila, de Tabasco, Zacatecas, que nos hace ver la importancia de esta, de este, de esta casona. Muy bien, un corte comercial y regresamos con este, este evento de lo que es la casa, el J. Trinidad García de la Cadena. Regresamos con más de Ecos del Pasado, en donde nuestro propósito es transportarte a la historia de nuestros pueblos del sur de Zacatecas. Continuamos. JGM Construcción. Renta de maquinaria pesada e ingeniería. Obras hidráulicas. Presas de mampostería. Bordos de abrevadero. Caminos y más. Visítenos en calle del Carmen, número 620, en Jalpa. Y contáctanos a los teléfonos 463-955-2926 y a 463-952-7671. JGM Construcción. Tu visión es crear el más grande robot. Estudia la ingeniería en mecatrónica. Pero si lo tuyo es combatir las grandes plagas y salvar la vida vegetal, tu carrera es la ingeniería en aerotecnología. Si definitivamente te gusta viajar y dominar varios idiomas, la licenciatura en negocios internacionales es lo tuyo. Sea ingeniero o licenciado en tan solo tres años, cuatro meses. La Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas te brinda carreras vanguardistas. Las inscripciones ya están abiertas. Somos la mejor universidad de calidad a la vuelta de la esquina. Álvaro Obrego, número 11, El Remolino, Cuchipila, Zacatecas. Teléfono 467-1401-10. La Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas te invita a estudiar las grandes carreras con futuro. En tan solo tres años, cuatro meses. Tú puedes ser un gran ingeniero o un gran licenciado. Licenciaturas en Negocios Internacionales, Ingeniería en Agrotecnología, Ingeniería en Mecatrónica. Nuestra misión, formar profesionales integrales a través de un modelo educativo basado en competencia laboral y profesional. Además, la universidad cuenta con diferentes becas. Becas de manutención, becas universitarias y becas de educación superior. Somos una universidad de calidad a la vuelta de la esquina. Estamos ubicados en Álvaro Obrego, número 11, El Remolino, Cuchipila, Zacatecas. Teléfono 01467-1401-10. Nuestra página oficial, www.upsz.edu.mx. Somos una universidad de calidad a la vuelta de la esquina. Y recuerda que con tan solo 10 mil pesos terminas toda tu carrera. Canceles para baño, persianas, pisos, cuerdas automáticas, iluminación. Eso y más lo realiza Iludec. En diseño arquitectónico y de interiores, somos los mejores. Atendidos por la arquitecta Samantha Melisa López Romo y ubicados en Calle Obregón, número 625. Cotizaciones sin ningún compromiso al 463-95-523-04. El arte de la construcción ahora en manos de mujer. Iludec. El Cuatrero, todo para el vaquero. Te ofrecemos camisas, sombreros, pantalones, cachuchas, navajas, tejanas. Como tú ya sabes, todo para el vaquero. Además, recuerda que armamos y lavamos tu tejana. Estamos ubicados en Villanueva, Zacatecas, calle Libertad, número 5. En Tabasco, Mercado Juárez, número 96. Y en Calvillo, Aguascalies, calle 5 de Mayo, número 107. El Cuatrero, todo para el vaquero. Simplemente tu mejor opción. El que no conoce la historia de su pueblo, es extranjero en su propia tierra. Ahora, enseguida volvemos con más de Ecos del Pasado. Buenos días, hermanos, estamos con ustedes. Vamos a hablar hoy del general don General García la Cadena. Su acta de nacimiento, dice acta de bautismo, del general don Genal García la Cadena, existe en el archivo parraquial de Tabasco, en el libro número 7, en la iglesia parroquial de Tabasco a los 17 días del mes de noviembre del año 1923 yo, el presbítero Juan José Mayorga, bauticé a José de Trinidad García de la cadena, de este pueblo a dos días de nacido hijo de Eduardo Ramón García y doña Juana Varela, por ahí tenemos unas imágenes de la acta de nacimiento es un documento que nos mandaron nuestro amigo de allá de, ahí está, no más muy pequeñita, pero si usted hay que consultarla tenemos en el archivo digital de la educación comunitaria y ahí tenemos el acta de nacimiento del general J.T. García de la cadena, que nuestro amigo González de allá de Washington D.C., él nos la mandó, él es un trabajador de genealogía y por ahí se encontró este acta de nacimiento del general J.T. García de la cadena, en sus memorias de don Sebastián Ledo de Tejada dice que en la página 168 a la 174 dice que asesinato de García de la cadena T. García de la cadena era un ranchero de no pequeño corazón más bien bajo de que alto, grueso y doblado de carancha y facciones toscas la expresión fisonómica tenía cierto sello de rodeza, ahí está en la fotografía muy bien escrita por este señor que a primera vista desagradaba, pero que después haciendo familiar agradaba y complacía había en su semblante algo de la firmeza de los primeros conquistadores idéntico ruego en los párpados ojos, singulares audacia enamorada de acelerados reflejos al verlo se echaba de menos el concelete de los pujantes caballeros de la edad media dotado de una fuerza brutal ahogaba un caballo entre sus rodillas una construcción de bronce resistía las tremendas fatigas de la campaña de guerrillas en perfecto estado de salud en tiempos de guerra que fue toda su vida apenas comía, adormitaba a caballo e incesantemente bregaba en los campos este hombre no conoció más que almohada que la pierna del camino ni más colchón que el de los abrojos del monte o la llanura su descanso era el pelear mi impulsión estaba dada cadena se lanzó a la lucha afiliándose al partido liberal asistiendo más tarde a las acciones de Calpulalpan y a todas las batallas del libradas contra los conservadores en cada encuentro conquistaba un laurel y siempre se le había en lo más recio del combate desplegado tal bravura que una vez dijo el hijo de él el general Miramón si todos los chicanos fueran como ese ranchero habría que romper mi espada fue diputado del Congreso de Unión de 1861 a 1862 gobernador interino de Aguascalientes de 1863 a 1866 simultáneamente fue gobernador y comandante militar de Zacatecas de 1864 a 1866 yo supongo que fue cuando dejó el gobierno de Aguascalientes fue gobernador constitucional de Zacatecas de 1858 a 1870 nuevamente gobernador y comandante militar de Zacatecas del 25 de noviembre de 1876 al 24 de marzo de 1877 cuando fue electo gobernador constitucional el 25 de marzo de 1877 al 16 de abril de 1880 el Congreso de Zacatecas lo declara beremérito del Estado García La Cadena lanzó un manifiesto contra el presidente Profirio Díaz y fue perseguido y aprehendido en el salto de San Juan de la Sierra en estancia de la hacienda de Santir Murcio partida de Mazapil, Zacatecas a las 6 de la mañana del 30 de octubre de 1886 se dan varias versiones de su muerte pero dice el profesor Vidal que la verdad es que al saberse la aprehendición del señor García La Cadena el jefe político de la ciudad señor Antenógenes Llamas se dirigió a aquel lugar acompañado de varios gobernantes montados fíjese que Antenógenes Llamas posiblemente fue oriundo de aquí de Jalpa, Zacatecas llegó a la estación González hoy llamado PAN exigió que le fueran entregados los puestos por Villegas habiendo sido fusilados inmediatamente fueron enterrados los cadáveres en el cementerio de la hacienda de Santirurcio donde estuvieron hasta 1902 que se inhumaron en el Panteón de lo Pulísimo de Zacatecas y fíjese que tenemos unas fotografías muy interesantes de la casa que fue de de García La Cadena ya están muy dañadas ahí se ve como un casco de una persona en la parte café vamos a pasar a otra donde ahí se ven unos barcos se ven muy apenas se pasan unos barcos que eran en el altamar le pasamos a otra y tenemos por ahí también ese es un bosque posiblemente fueron el pintor fue retrató lo que es el río el río de Tabasco verdad porque y esas fíjese la casa fíjese los murales que interesantes y ahí está la destrucción desgraciadamente este el patrimonio histórico del municipio ha sido reducido por ahí a un costado se ve la placa verdad que le colocaron hace algún tiempo y fue destruida donde donde estuvo un famoso carpintero de ahí de Tabasco fue reducida esta parte de la casona de Tierra García La Cadena bueno pues desgraciadamente este a veces no tenemos los de ciertos sentimientos o ciertas resguardar pues por ejemplo nos ha costado mucho resguardar lo que es la pintura de la calle Tacuba desgraciadamente ya ahorita está muy deteriorada por descuido pues del propietario y descuido del Instituto Nacional de Antofología e Historia me da ahí un este un problema por ahí legal y desgraciadamente no se atendió bueno pues ahí está el recuerdo de don J.T. de la cadena muy amigo de Jesús de Arechiga y después enemigo porque cuando fue gobernador de Jesús de Arechiga fue cuando desaprendido y fusilado por cierto hay una anécdota que Jesús de Arechiga no podía pasar por Tabasco para venir a Jalpal tenía que dar la vuelta hasta Aguascalientes porque estaba porque si pasaba por Tabasco posiblemente lo asesinaron entonces este ese es el mal recuerdo de don Jesús de Arechiga porque fue en su en su gobierno cuando se asesinó a J.T. de la cadena muy bien pues nos vemos el próximo sábado posiblemente con la presencia de nuestro amigo Simito Quesada y a lo mejor también invitamos a la doctora Mónica Muñoz para que nos comenten los libros que van a presentarse en el caso de la doctora Mónica hoy y en el caso de los amigos Simito Quesada se presentó el jueves muy bien pásenla muy bien este fin de semana por este día ya cumplimos el objetivo de hacer un viaje por el pasado de nuestra historia el próximo emprenderemos otra vez el viaje a Echos del Pasado Mónica Muñoz Mónica Muñoz